DJ Crash Que un marrera que nos viene ahogando La gente se pregunta la cosa de que es Un carro viejo que viene pitando Un pollote de trinciclo y el motor al revés En la esquina yo he esperado Como siempre es su novia fiel Mis amigas se están burlando Morduras cosas de él Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Música Miren muchachos como me arrepiento Y tanto con mi averguzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de eternidad Y aunque tenga una cargacha Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco es el alma tuapo Pero si es mi novio fiel Música Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito Cargacha, paso pasito Cargacha, paso pasito Gracias.